Live En vivo desde Nueva York This is Eat My Shorts Es como Saturday Night Live And Live From New York, it's Eat My Shorts Debería haber uno en picante Tijuana Night Live Andale wey No estaría mal con actores así Ese siempre fue mi sueño, tener un talk show Tal vez algún día lo logre Digo pues ya la tele ya pues nadie la ve Tendría que ser por internet Ya todos los podcasts ocuparon ese lugar Pero Cuando veía a Conan O a todos esos weyes Era mi sueño Tener un talk show Hola que tal amigos Amigas sean todos ustedes Bienvenidos a Season Premiere Segunda temporada De Eat My Shorts Corregidos y aumentados No sé Tengo la tentativa Teoría de que ya no se va a estrenar los viernes Tal vez sea otro día de la semana Entonces O tal vez se quede los viernes No sabemos Entonces por eso no quiero asegurar Que día es hoy Pero le aseguro que ya es el 2021 Entonces Si no es que no nos morimos antes Todos en un cataclismo Nuclear Para estas fechas Para estas fechas ya sabemos Si Trump ganó O perdió Oh ya Pues si O sea Hoy es Hoy faltan menos de dos semanas Apenas para las elecciones Pero cuando ustedes estén viendo Ya sabremos que Que pedo Y pues alguien que si le afecta Porque Paredes Es gringo Es mi co-host Habitual José Paredes ¿Cómo estás? ¿Cómo se fue que te dije José? Como José Meléndez Como José Meléndez Ándale Sí, mami Yo, come on Es José Sí, mami Es un nombre artístico José Paredes José Paredes O Paredes Hola a todos ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una Bonita Navidad Un bonito año nuevo Bonito Thanksgiving Ahorita cuando estamos grabando esto Ni siquiera hemos llegado a Halloween Pero Ni Black Friday Espero que hayan pasado Ah, Black Friday Estoy ya Estoy contando los días Para ese pinche día Digo que deberían cambiarle el nombre De racista Es como Zack and Miri ¿Te acuerdas? That's racist El negrito Que quieren que trabaje en Black Friday Que negrito Que racist es Y luego Dicen ¿Por qué no hacemos? Disculpen Sensibilidades ¿Por qué no hacemos? Tuesday Y el otro güey no entiende Que está siendo sarcástico ¿Es una nueva franja? Como Taco Tuesday Ándale Se me da cura Pero bueno Esperemos que estén bien Jóvenes Y es un gusto estar De regreso aquí Viendo movies Con Con el Brie Handes Pues sí La dinámica Se mantiene La misma Seguimos rescatando Cortos Tijuana 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 Del pasado De directores No cancelados Aunque En el primero En los créditos Aparece uno Que no deberíamos nombrar Pero pues ni modo Es un corto ¿De qué año es? El 2003 I was there Con este grado Pues sí Igual ahorita te dijo Que los presentes Nomás Pues Es eso De que regresamos A la dinámica De ver cortos Y pues Pues sí Toda esta nueva temporada Lo que dure Second season Pues va a ser lo mismo Tal vez haya invitados Yo no quiero Pero a lo mejor Me obligan Entonces El tiempo lo dirá Yo no Ah no Pero pues Estaba curado Cuando estuvo el pillado Nomás que fue un caos En la edición Pero Si hubiera resuelto Si lo hubiera grabado De su lado el audio Todo hubiera sido perfecto A la mera hora Me salió con que No se podía Simón Simón Entonces Eso nomás Para los invitados Si quieren venir al show Tengan la manera De grabar el Sonido aparte Yo sé que ustedes No deberían hablar De esas cosas técnicas Simón Pero bueno Joseph Platícanos Que vamos a ver El día de hoy Estos dos cortos De diferentes épocas De diferentes directores Pero Y de hecho No tiene nada en común Con el otro Pero los dos se te ocurrieron Por alguna razón Entonces platícanos Que vamos a ver Ok Este El día de hoy Veremos Comenzaremos Con un cortometraje Llamado When the world went away Alias I am legend That's right Es el presente Cuando el mundo se fue Simón Cuando el mundo Se esfumó Pero es este Digo alias I am legend Porque está inspirado En la novela De Richard Madison Omega man No ¿Cómo se llama I am legend? Pues I am legend La de Will Smith Ajá Pero Te acuerdas que hay una versión Viejita que se llama The Omega man Sí The Omega man Simón Creo que hay otra Pero no me acuerdo el nombre Ajá Yeah Simón Pues bueno Es esa Si vieron la M.Legend De Will Smith Pues Pues No No iba a decir Ya saben de lo que trata esta Pero no es otro pedo Completamente distinto Pero está inspirando En la misma Premisa De esa película Es un corto De terror Dirigido por Joseph Pérez O Israel Pérez Como lo conocen Algunos Este corto Se grabó En el 2003 Yo tuve el placer De estar ahí Está grabado Con celuloide De 16 milímetros Y cuando veía Cómo grababa Con ese En ese formato Dije Nunca en mi perra vida Voy a grabar Con 16 milímetros Es un pinche caos Pero parece que los cineastas Sueñan con Filmar en film Pállas Pero yo no soy cineasta Es cierto Simón No aparte O sea Con muchos recursos Sí Pero así No wey Fue un caos Wey Pobre Joseph Sardaban mil años Para una toma Que en digital Hubieras hecho En un 2x3 Y que puedas Hacer un chingo De veces Y en cine Pues no Simón Y luego Trabajaban Trabajaban a ciegas Pues porque veían A través del lente Pero no te podías Confiar en eso Pues hacían Medían la distancia Pues para Para saber Qué lente usar En el lente Se veía bien Pero pues suele pasar Que a la hora De revelarlos Pues salía mal Entonces No sé Me molestó mucho Esa forma De grabar Y digo Pues está interesante Si tú Si cualquier cineasta Tienen la habilidad De grabar En ese formato De manera Respaldada Qué chido Sí pero como dices tú Así es un super Super indie Si está cabrón Porque por ejemplo O sea Como un Tarantino No hablan que Si filman Todavía en film Pero Si tienen manera Como de Hacer De tener sus daily Y poder ver En un monitor Aparte Tigo ahí sí No sé Las cámaras Cómo funcionan O si tienen Un output digital O algo así Pero Pues sí Filman en Celuloide Pero Lo están viendo Al mismo tiempo En un monitor Y todo Sí mon Cosa que si no tienes Los recursos Indies Pues sí Está Sí mon Sí mon Sí güey Entonces Entonces sí Fue algo que no Me desagradó Pero bueno Estoy hablando yo Como Como quería ser cortos Y este Y pues Esa experiencia Pero en general La experiencia Del rodaje Fue muy Fue muy suave Muy divertida Fue a principios Del 2003 Y creo que Al año después 2004 Se estrenó No sé dónde Se estrenó Oficialmente Pero a mí me tocó Verla en la sala De video Del Centro Cultura El video fue subido A YouTube En febrero Del 2006 O sea Esta madre Ya tiene 14 años En YouTube No No manches Pues mira Fue dos años Después de que se estrenó Y no es la Es otra cosa No es el corte Oficial El primer corte Que se hizo Es un corto Corte más corto Válgame la redundancia Pero porque Yo no sé por qué Lo cortó Yo no sé si es por YouTube Como era YouTube En aquel entonces Aunque Creo que dura 12 minutos ¿No? ¿Cuánto dura? 15 30 15 O sea Entonces No fue por el problema De los 10 minutos Que antes YouTube Te cortaba Pero No sé por qué Pero Subió otra versión Pero pues La historia es la misma ¿No? Entonces Es el síndrome George Lucas Siempre estarle Moviendo a tu trabajo Nunca contento Con el Exacto Sí, ¿verdad? Qué pinche tendencia El special edition I get it Pero ya el DVD Luego Blu-ray Come on, man Este Pero bueno Este Y bueno Ese es el primero Que vamos a ver El segundo Que vamos a ver Es Retrovisor Un cortometraje Dirigido por Claudio Escobar Un joven Un joven Siñasta Un joven No sé qué edad Tenga Pero creo que es más grande Que yo ¿No? Pero ya no somos Tan jóvenes Pero bueno Este compa Pues Creo que es el único Corto que dirigió De realidad De hecho No recuerdo Haber visto otra cosa De él Después de De este De este Cortometraje No me acuerdo En su canal de YouTube No tiene cortos Tiene como videos Y cosillas Yo creo que él filmaba Ahí Pero Si traté de buscar Algún otro corto En su canal Y no Tiene como animaciones O como que hacía Comerciales O algo así Órale Órale Si no No volví a saber Nada Y francamente No recuerdo Donde lo vi Por primera vez Creo que fue En una En una función En el No recuerdo La neta No sé si fue En el antiguo palacio En la calle segunda Pero tú lo viste En mi casa Pues yo lo proyecté Una vez también En el vampiroscopio En una muestra Que hice en el cinemático Hablando del Joseph Lo proyecté ahí Una noche Que proyecté varios cortos Y No fue en el Mejor en la bodega Todavía no me acuerdo Pero Era 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 el que estaba ahí En la sexta Así como a la vuelta Si entonces era la bodega ¿No? Sí O a la vera Café Pues he estado Estuve en un chingo de lugares ¿No? Pues sí En el que estaba antes Simón Y yo me acuerdo De esa vez Pero lo mostraste Porque yo te lo había enseñado Este Y recuerdo Hace siglos Que no lo veo Pero recuerdo Que me había gustado De hecho Sí Tenía ganas Alguna vez Y le dije a Claudio Me lo topé Un ampario No sé dónde Y le cagué el palo De que Ey weas más cortos Pero pues el vato Ya era padre de familia Y todo Entonces Si no era padre de familia Estaba casado Pero sí estaba así como Pues sí Que yo creo que es papá Y digo Pero pues digo Yo también soy papá Pero hay distintas circunstancias ¿No? De cada uno Pero tú amas el cine Él no Entonces Simón Y pues bueno Este cortometraje Creo que se estrenó En el 2013 Diez años después De que grabé Con Josep Pérez Ese corto El de One Ever One Away Entonces hay un margen Casi diez años De distancia De un corto a otro Y es protagonizado Por Paco Mufote Ah sí Y Isabel Orizaga Y lo curioso es que Ellos dos han salido En Han salido En varios proyectos Juntos Incluyendo El vecino Sanguijuelas Y Creo que hay un tercero Pero no me acuerdo Ah el Chanche Creo que en Yache También sale Yo también Me gustaría conseguir El nivel Aunque sean partes Yo también Yo también Expandir en episodios Pero Sí porque una Dos horas y media Tendríamos que hacer Un two-parter O algo así Pero sí Simón Y pues bueno Esos son los cortos Que veremos El día de hoy Pues ahí está Entonces Sin más Preámbulo Vamos a comenzar Con Cuando el mundo Se esfumó De la tierra Todo este pinche corto No más voy a estar Ah mira Eso grabamos aquí Ah eso grabamos acá Aquí salgo yo Yo salgo yo Pero no me veo Técnicamente no salgo Ya se me cortaron Como el Bart Simpson Cándale Tú no sales En los créditos Ahí está Eso fue En la calle Segunda Creo No sé Por la calle Primero Más abajo Pues Allá atrás Está El Soler Pues Allá en los cerros Y si Ya me tocaba Detener los carros Pero pues No me hacían caso Los carros O sea Allá en el fondo Sí porque Esos estaban acomodados Ahí para que se viera Desmadrado Sí Esos estaban acomodados Y la verdad Le quedó curada La toma Al Joseph Ya sé Y el Omar Batallando Para su CH ¿Sabes qué? No lo escucha Ya Sí Pero es que Bueno Nadie habla ahorita O nunca nadie habla Sí El 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 protagonista El Ah Pues digo Como mencioné Los protagonistas Del que sigue Es protagonista De esas Es Guillaincarlo Ruiz Cuando el mundo Se ve tú Sí te digo La otra versión La versión larga Empieza más curada Pero Pues no la Guillaincarlo Me acuerdo que Cuando hicimos su episodio Mencionábamos De que es el actor O sea También tiene como Faceta de actor Pues es actor O sea Se dedica a actor O sea Pero Es que Es buen actor Y director Es de los dos aspectos Es muy bueno Y fíjate Vas a decir Que mamón Pero Está igualito Este personaje Es así como está Todo jodido Se me hizo más Coherente Con Con la historia Que el personaje De Will Smith Porque Will Smith Es una película De acción Entonces Obviamente lo hicieron Un general Lo hicieron Que hacía ejercicio Y eso Pero yo diría Que si pasas años solo Pues Que chingados Andar haciendo ejercicio Al contrario Decaes Para correr Para correr De los zombies ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos a Beethoven Sí El hombre Obviamente Este corto Es del 2006 Bueno Fue subido El 2006 Y dice que no tiene Subtítulos Y está en Anglais Sí Ahí también yo estaba Cuando grabaron eso Eso fue la casa De Joseph ¿No? Sí Es una casa Que estaba a un lado De hecho Donde grabamos Buenos tiempos A un lado Es casa de su abuelita Creo que estaba vacía Y de hecho Creo que El segundo piso Me quedé dormido Esa noche Porque grabaron Tararon un chingo En grabar No quería preguntar De que No es ahí Donde grabaste Buenos tiempos Ahí creo que sí Es donde grabaste O no me acuerdo No me acuerdo Es que se parecen Eso definitivamente No es Checando que Su protección Está Al 100 O sea Hay mucho espacio Entre las Maderas Yo pensaría Que por ahí Puede esperar Sí ¿Verdad? Como saben Como recuerdan En Nime Legend Cuando cae el sol Es cuando surgen Las criaturas Hombre desnudo Eso sí estaba También Era soda Eso que se estaba echando Pues pone que esa agua Como media suciona ¿No? Porque dice Que el agua Va y viene Cuando quiere Yo creo que Yancar lo voltea Así como que Ay las cosas Que me haces hacer Pues de hecho No tenía que ser soda Podía haber agarrado agua Y nomás Echarle tierra O sea Pues sí Pero Se me hace como más desagradable Empaparte de soda Acabó todo Pegajoso Pues sí Que agua con tierra Pues sí También desagradable Pero mínimo es tierra Y te bañas Y se te quita La soda Estás como sticky Sí Eso es No me acordaba Que tuviera porn Como la del pitcher No se va a dar la nalga De ariancarlo Sí bicho Ya sé cuál va a ser El steel Ya Siempre dices En el programa Este va a ser el steel Hay que vender Como la invasión china Dale La invasión china Ella es No me acuerdo Cómo se llama Karina Vera No sé No la conozco De hecho Me recuerda a Sanguijuelas Como que es un ripoff De este Pues es que siempre Tienen como la misma premisa ¿No? Siempre se muere la mujer De los hunters Que se matan a la familia Y por eso tiene un Pero la verdad Que me sacó una Porque supongo que son varios días Pero la morra se queda igual Además que ella estaba muerta Y el güey no lo aceptaba Como tu corto Tiene curada Esos visuales ¿Sabes dónde lo editó? Sí O sea no dónde jugar Sino en qué software No me acuerdo Creo que el Creo que ¿Cómo se llama? El de El de Premiere Final Cut No Final Cut Final Cut De hecho Una vez fui a su casa Y ahí lo estaba editando Pues tan curada Esos Que eso ya tiene efectillo O sea tuvo que quitar el fondo No sé todo el pedo Sí Para aquellos tiempos Sí Món Ahorita esta madre Teleedita Teleedita Un sobrinito En su celular Pero Sí Bien mon Sakura Aparte en la historia Bueno no sé si en la historia original Pero en las adaptaciones previas Nomás eran vampiros Y ya pues No O sea Pone que Ya la de Will Smith Ya eran pinches monstruos Acá Bien mon Bien poderosos El de Es Getting Muy raro Es Genial Bien mon Rápido 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 Ló Rápido Rápido Y si hizo cortos después Yo sepía, no me acuerdo Sí, ¿no? Sí Hizo una serie también, ¿no? Con el yangarlo Sí Esos puntitos, fíjate qué decepción Porque yo estaba cuando grabaron La toma era... es la ventana, güey Tenía que ver siluetas detrás de la ventana Pero yo creo que no le calcularon bien Que todo se vea oscuro y nomás se ven esos tres puntitos Y pues no se entiende qué es lo que estás viendo Pues suponía que se te veían las ideas Ahí en el set, estando yo viendo Se veía bien perro que más pasaban los pinches vampiros Sí, pues como dices tú, el film no lo puedes controlar Sí, güey, sí, güey O sea, no lo podías como checar más bien Tengo que recordar que ir a la calle de Market Street, sí Sí, probablemente ir ahí Tentar que comprar un gasolina, tal vez Bueno, si encuentras un auto, sí, por supuesto Sí, necesito un auto Sí, necesito un auto Tal vez algún pecho Sí, voy a buscar un pecho ahí por la calle de Market Street Y algún gasolina Tiene cosas que tiene Me trae, está curada porque cada Siempre que veo este cuarto me acuerdo de esos tiempos Es como muy nostálgico para mí Pues para bien o para mal Pues sí, el film y los colores le añaden ese feeling Sí, no, sí, güey, o sea, se ve bien, güey Digo, se ve curada y todo lo que quieres Pero lo más digo Lo que requiere el formato, güey Siendo así independiente, güey No, pues no No me apeteció mucho a mí personalmente, pero ¿Qué digo? También lo podrías haber logrado en digital, ¿no? No idéntico, pero pues Ese es el cine Perdón, ese es un cine que está en la En la posta No, en la libertad Cine libertad Ahí estaba cuando grabaron eso Que estaba impresa todo, me gusta ¿La anterior o esta? La anterior Sí, la silueta Ahí está curada porque se mueve algo atrás Y el güey dispara Pero el que lo movió a esa madre atrás Fue el Fischer, güey Estaba el Fischer Un día estuvo el Fischer Y estaba con un pinche palo de madre Y la movió así, la cortina Misceláneas Todavía están abiertas Ya me hubiera acabado yo todo lo que está ahí Puro gancito Sí, güey Está curada lo que dice, güey No oímos, pero dice que Cuando yo a los supermercados grandes, güey Que No, nunca podía agarrar comida Porque siempre salían vampiros Escondidos Es que mejor va a los abarrotes Una manera es Una manera muy razonable y justificable De decir No puedo grabar en un supermercado No, pero Es algo que por ejemplo en Estados Unidos no existe O sea, ya estamos como los 7-Elevens Y esas mamadas Pero Sí tendría O sea, sí te creo en un escenario post-apocalíptico En Tijuana Donde Los lugares chiquitos Sí, de los pinches, sí, güey Los lugares chiquitos donde habría más cosas Porque sí Todo el mundo se iría a las Walmart A las Solienas Todas esas madres Y de aquí en los abarrotes de la esquina de tu casa Pues nomás los que Hayan sobrevivido ahí el vecindario Sí, de nuevo No, sí se me hizo curarse Estoy ahí, güey O sea O un Oxxo Debería haber una movie de supervivencia Era un Oxxo Que estén todos Como The Mist Pero atrapados en un Oxxo No, ahí puedes hacer sátira de los zombies Así que no se mete a Oxxo Como la pinche gente se la pasa Así en día real, güey No, The Dawn of the Dead The Dawn of the Dead, no Tu compa, Romero Sí, man Esta parte Estuvo rara Porque se supone que el güey se duerme Y luego Despierta ahí, güey Pero pues no sé si Sonámbulo o qué pedo Neville, ahí dice su nombre por primera vez Y se llama el personaje de Will Smith Si recordarán Dr. Robert Neville Vemos que dice que Está en un Yankee Y dice que ahí Pues usualmente es un pinche Nest Ese shot estuvo curado Sí Muy videoclipero Es más Es un ambush Está como bien sincir el pedo, ¿no? Que está narrando mientras está pasando Que sí, que imagino que era porque no había O sea, esa película no tenía sonido No, está curado Me encantó, güey No te preocupes 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 Sí, pero No te preocupes No, pues nada Lo vi Es un chingo Sí, va Porque más están tapados No se les ve las caras Porque es de día Sí, man Y creo que el que abrió la cajuela Hace rato era yo, güey Ese eres tú No, no O sea, el primerito que abrió Creo que era yo, güey No, yo nunca peleé con Giancarlo Más que en Navidad, güey Ya sé Hijo de tu puto No, pero sí hubo un momento awkward Porque ves esa colina de atrás, güey Esa colina de atrás El Joseph quería hacer una toma Donde lo perseguíamos Y el güey me pegaba Y dice Y Giancarlo sugirió Te pego y te caes rodando Y yo me Así como que no quise, güey Órale, güey Y Giancarlo así como que Muy insistente Pero cagando el palo No, güey No, no soy No soy Stand man Pero eras joven, güey Y elástico, güey Podías hacerlo Sí, güey Para el lado Que eso es lo único Que siempre tienen Las nubes de vampiros De que La neta O sea, tienes que establecer Como que tan fuertes O poderosos son Porque En un escenario real Un humano no podría Contra una manada De vampiros Como sanguijuela Shut up Yo dije eso, güey Y me quedaste No, cierto Dije de que De que Eran mortales Yo también dije Que hubiera sido mejor Que fuera uno por Y me quedaste Ah, sí, cierto, güey Ah, eso te refieres Es cierto, güey O sea, de que Pues ahí son un chingo Si atacan todos Al mismo tiempo Lo pueden matar Sí, sí, sí Tiene razón De que no estableces Por ejemplo En Netflix Estrenaron una movie Que se llama Vampires vs. the Bronx Como vampiros Contra el Bronx Es como de niños, ¿no? Pero se supone Que es un grupo de niños Que pelean contra vampiros Y los niños matan A los vampiros Y gokaman O sea, ¿no? Si entiendo Que es para O sea, es una movie Pero Estableces que los vampiros Son bien poderosos Y bien cabrones Pero aún así Los humanos Pueden vencerlos En combate Mano a mano Entonces Ah, eso fue Un llamado Pues también Por eso tienes que hacer Ejercicio Como Will Smith Pues me hay Te vas a hacer Ejercicio Se lo chingo Porque, ajá Como son zombies Te la creo más Porque el zombie Te lo pintan Usualmente como estúpido Y Y pues Dices, ok, está bien Hay que ser Alguien Está curado El concepto Porque dice que Tiene que haber Alguien más Como él En el mundo Se acabó Ya casi No Su esposa Sobre Pues No, pero Te dan a entender Si es una mujer Te dan a entender Que Se van a entender Que pues la humanidad Pues iba a Reiniciar Tienes al hombre Y a la mujer Ani y Eva Por decirlo así Van a parchar Yo veo esa parte Solo que No sé Siento que no quedó Del todo claro Eso De hecho Cuando le iban a grabar Apenas mi carnal Marco Trabajaba Trabajo en el corte Trabajaba mucho Con ¿Qué fue eso? Comercial ahí Pero Es que los tenía Como en orden Si man Ah tío que Marco me comentó Que se iba a acabar Que Joseph Originalmente Tenía la idea De que Los dos se veían Y se encontraban Entonces yo Oh eso está curado Pero pues No sé por qué No la grabó así El Joseph No sé si era cierto Tú siempre me reclamas De que cuando yo te digo Eh pues No se alcanzó A filmar algo Y pues a veces No se alcanza A filmar algo No yo estoy Cagando el palo Nomás digo que Hubiera quedado Más claro Si se hubiera mostrado Así Pero Pero pues ya No sé qué pasó ahorita Pero pues prácticamente Ahí se acaba el corto Sí pues es que Yo esperaba como créditos Por eso no alcancé A quitar a tiempo ¿Oh no había créditos? No Bill Mentos se cortó Y se brincó Al siguiente video Órale wey Pues There you go There you have it When the world went away De Joseph Joseph P ¿Te gusta ese corto wey? Pues Pues Aprecio lo que Hace No así de que Me haya provocado algo Pues Supongo que no Pero Es de esos Es de esos Cortos vintage Así que ese sí Es vintage también wey Es que como que No sé Como que Como que tenemos Cierto respeto Por los cortos vintage wey Por lo que Quisieron hacer wey Sí pues Por ejemplo Ha habido cortos viejillos Que me han gustado más Como el Giancarlo Que vimos ese de 4 Ese se me hizo chulón O sea De que últimamente Si te dirían Nunca lo había visto Y digo Sí me gustó Esto se lo había visto Hace mucho Pero Se me hace como Digo Yo sé que Digo Yo sé Me cae mejor Que el innombrable Pero sí Se me hace como Esa escuela De aquellos tiempos Acá De escenarios Postapocalípticos Y Criaturas Y No sé si Soy muy fan de eso A pesar de que Me gusta mucho el horror Soy más fan De las historias Y pues Sí wey Sí tiene visuales curadas Y el tío La película Y los colores Le ayudan A una textura específica Pero al final pues Sí Digo ok Sí Es que Lo que me Muchos de mis cortos Favoritos wey Son historias Son como Cuando te muestran Nomás un fragmento De la historia Y siento que Así fue este Nomás te mostró Como un día En la vida Realmente no De parte Está demasiado ambicioso Basado en la Novela de Richard Madison Que es Muy distinta Pero sí Y te acuerdas Porque al poco tiempo De esta O creo que al mismo tiempo No me acuerdo Creo que salió When the World Went Away Digo Bueno bueno wey 28 Days Later wey Creo que vi el teaser wey Y el trailer Y pues te mostraban Que el wey Estaba solo en el mundo Y dije oh shit Que va a decir el Joseph Pero pues no No pareció haberle molestado No salió antes 28 días después De hecho De hecho creo que salió De hecho creo que sí wey Pero No sé por qué Yo no di con esa La película Hasta más adelante wey O creo que ya había salido Cuando estábamos grabando Esta movie wey Y le comenté al Joseph Ella la viste Sí wey Te acuerdas Yeah it's kind of like My movie wey Y me dijo Ah orale wey Y chido wey Y pues sí Digo Es más bien este Pero Se me hizo curada Que si hubo Si hubo este Fue un corto Que en su tiempo Fue Fue este Pues Digo no se mostró Mucho aquí en Tijuana Pero pienso yo Que si merecía mucho Este Mucho este Pues si se la rifaron La neta wey Y aparte no había Y aparte no había Mucha actividad En ese entonces Entonces Pues sí Es respetable El 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 effort Creo que dijiste Una palabra clave Ambicioso Como que siento que El que estuviera hecho En film Entiendo Pero creo que si hubiera Estado hecho en digital Pudieras haber explorado Otras cosas Que la película Que el Celuloide No te permitió Incluso a lo mejor Grabado Un poquito más Detalles O como dices tú La relación Es que te digo A mi No me sacan Una de las movies Que no Pues ni siquiera Me meto nunca A la cabeza O será porque No lo escuché Tampoco en volumen alto Pero de todos modos Pues Nunca exploras Bien al vato Si Es que Es cierto Es que no escuchamos Pero Todo el rato El wey está hablando De como vive Te escribe Como vive Y pienso Que es masivo Es un escenario Que ya hemos visto Muchas veces Pues también Ya no se siente Pues ya está Tal vez Y la pelea De los Monstruos Pues si Digo La grabó de día Porque es más conveniente Y más con el Celuloide Pero pues Si 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 se le fue Una oportunidad Al Joseph De hacer una escena De acción Muy Te trigo Tipo sanguijuelas Que la gente Si está mejor filmada Estas escenas Que las de sanguijuelas Eso si Ajá Exacto Las de pelea Las de pelea Simón Pero me refiero Si a la iluminación No así Dark Oscuro Pues si Están más claras Y aparte Edgar Guerra Pues Edgar Guerra Era el Edgar Guerra Es el sonidista Digo sonidista Eso la música Y el wey Este es como No sé que Creo que tenía Una escuela de karate Entonces era como El stuntman Entonces los zombies Se aventaban así Al final mató a uno No se si viste Y se fue Se fueron los pies Así como que Se dejó caer Bien Bien Así wey Entonces ahí fue Edgar Wey Y tenía un colchón Me acuerdo Y se dejaba caer ahí Wey Entonces si Está más clara Las escenas de acción Que en sanguijuelas Porque sanguijuelas Digo Yo sé que es un cliché O decir que Las movies de horror Tienen que tener Siempre escenas de pelea En la noche Pero Está curada cuando son de día Porque pues Siento que es más reto Y está curada Cuando quedan bien Entonces yo Porque de noche Puede hacer trampa Y escondes Como la de Pacific Rim Me gusta mucho esa movie Pero lo que odio Esas movies Son las secuencias De peleas Porque Y a pesar de que Ahí se tenían Un chingo de millones De dólares Pues oscuro Y lloviendo Y son robots Y no ves nada Y digo Come on O sea Tenías dinero ¿Para qué hiciste eso? O sea Están como curadas Me gustan más Que las de Transformers Las peleas Pero de todos modos No me gustó Que los pusiera de noche Lloviendo Pero sé que es para Enmascarar Cosas A mí me gustaron más Las de Transformers Se me hicieron bien culero Las de Pacific Rim Porque son de día Las de Transformers Dentro del cagadero Les entiendo Tal vez Tal vez No Pero Obviamente Las acciones Si facilitan Siendo del día Pero Dada la Dada la La historia Que es de terror Y eso Pues se hubiera beneficiado Pero pues Bueno Estamos hablando De un corto Que se hizo hace Pues que Hace 17 años Entonces Y de hecho La de 28 días Es del 2002 Pero Supongo que salió En Inglaterra No sé cuándo llegó Acá Cruzó el charco Porque antes Las movies Tardaban más en salir Pero allá salió Creo que Creo que se estrenó En el 2003 Sí, seguro Probablemente Porque allá era del 2002 Pero Te digo De aquí que llegó acá Simón, Simón Las movies Tardaban más Simón, güey Sí, de acuerdo Pero pues bueno Te digo Entonces A continuación Vamos Eso fue When the World Went Away De Josep Pérez Lo pueden encontrar En YouTube Sí, usualmente En la descripción De los videos En YouTube Pongo los links Cuando están en YouTube Cuando están en Vimeo Pues no los Bueno, sí puedo poner link Pero no Pues no se pueden ver En YouTube Se ven en Vimeo Pero la mayoría Están en Sí, man En YouTube Muy bien Entonces ahora Seguiremos con El siguiente cortometraje De esta sesión Que viene siendo Retrovisor De Claudio Escobar Que es nieto De Pablo Escobar Este tampoco Tiene subtítulos Y hace mucho Que no lo veo Ándale, sí Entonces sí Lo vi En el antiguo palacio SecBC Sí, porque SecBC es el curso De cine Que se lleva a cabo Aquí en Tijuana Y me acuerdo Que esa muestra Fue por el SecBC Entonces ¿Y esos son De los que odiamos O de los que apoyamos? No me acuerdo ¿Qué? ¿El SecBC? Pues No sé No conozco a nadie De ahí Bueno Varios han ido ahí Viendo el Pues el porvenir Y ahí se conocieron De hecho Ah, pues de hecho Sí, el vato De ahí fue uno De los que acosaron También, ¿no? Creo Pero nunca le pasó nada Gabriel Algo No quiero decir Nombres falsos Raúl Rodríguez Ándale Raúl Rodríguez Hizo una Hizo una Plática En el Secud Simón era Era él Y al otro Pero invitó Al violador De Papantla Y todo el mundo Went apeshit Al Omega Shell Simón Entonces Pero no sé Si a él La habían sacado También Ella es la del vecino ¿No? Sí Es la protagonista Del vecino No hay letritas El que estaba El que estaba Dormido Es el protagonista Del vecino Paco Mufolte Y que también A partes alturas Supongo que la gente Ya vio Tu Tu cosa Que tienes preparada ¿No? No Entonces Bueno No Muchos No, no De hecho Todavía no se sabe Pero próximamente Bueno Y vale para cuando Vieron esto Ya vieron Pero sí Paco Este Sale en mi Siguiente proyecto De largometraje Ahí está El paquillo Paco Mufolte Es por supuesto Un actor Tijones Muy versátil Muy variado Muy Lace de todo Y muy convincente Wey Dijo que Que me dijo El compa Me dice que le da cura Por alguna razón Dice que le da cura Que Chingo de películas Siempre empiezan Así con Alguien despertándose Como que es una No, pero tú mínimo Empieza con la pesadilla Pesadilla para mí era un Sueño Un sueño húmedo Pues casi, sobre todo por el pilla Andale, no, sobre todo Pero sí, buen punto Cuando las movies empiezan Con alguien despertando Empieza el día Empieza la movie Tiene esa tendencia Y lo irónico es que mi siguiente proyecto Que quisiera hacer, pero pues ya Como están las cosas, ya quién sabe Pero lo que quiero hacer, empieza así, de hecho Pues Amir, ¿no? Empieza con el vato despertando Y así no sé su serial No, no, despertando, ya está despertando Nomás está desayunándose en serial Pero sí, es el principio del día Porque se va al trabajo Sí, 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 pero él se refiere Mi compa se refiere a despertando Sí, es la alarma Siempre como que es una tendencia muy Ya es el de El de Fischer, el de Amor no existe Así empieza también, güey Ya lo bloqueé Este, güey El Fischer Ahí se ve más joven, Paco Pues era hace 10 años, güey Tú ya Sí, güey Ya trabajaste con él 10 años después No, no es cierto, ¿cuál 10? 7 7 años, güey 7, 10, ya es lo mismo La barda Ahí está, no? La vecina La vecina La vecina, ándale Que aquí Ella lo acosa Fue donde grabaron El Fischer grabó a Mujeres de la Noche Ándale Trabajando donde mismo, güey Yo sí que gacho Pero no Me caga cuando no piden No preguntan Y nomás empiezan a limpiar tu carro Pues si te quieren comprometer Como pues ya le limpié, jefe, ¿no? Sí, man Una moneda Pero, güey Le hizo el paro Lo despertó ahí en el medio Está manejando, güey Y lo de que quedó dormido, güey Yo sí le hubiera agradecido Sí, güey No, me caga cuando te echan agua, güey Tiene un bote Y te echan agua Y te la limpian Hijo de tu puta madre Pues Chingados No estaba sucio Hasta que le echaste tu chingada agua De hecho Y ni estaba trabajando ella Tenía el Facebook abierto Sí, ¿verdad? Yo no me acuerdo el plot Me acuerdo que me gustó Y quería que el Escobar hiciera más cosas Pero No me acuerdo el plot Hay como cheating O algo así No, no Esta morra Lo invita De hecho le dejó También es que me tienes algunos documentos De hecho, bueno Aquí es un facto divertido Ellos iban a salir juntos en mi película En otras palabras Ella iba a salir en mi película Pero Tuvimos que retrasarlo Y para cuando ya lo íbamos a retomar Ya Ya por lo visto Ya no Ya no pudo, güey Entonces Tuve que reemplazarla Pero Ay, güey Pero Sí, güey ¿Te acuerdas? Porque pues sí siempre Sería como la tercera vez ¿No? Que salen juntos La cuarta, güey ¿Cuál es la otra? Este y Anche Sanguijuelas Ah, sí, cierto Sí, cierto Y contratiempo ¿Sanguijuelas también? Sí, güey Son vampiros Nunca se les ve realmente bien Claros Pero pues Son vampiros Que no sé No sé si sería Ay, miren Ahí le da Dos boletos Para ir a la Digo a bodega de papel No Para el lugar del nopal Este güey no quiere Pero Sí, mon Tu lugar favorito Sí, mon Este güey Pues Está hesitant Porque cuando una mujer acosa Un hombre no es acoso Si fuera al revés Sería como Abuso de poder Siento que porque un hombre No se quejaría Yo no me quejaría si Alguien me estuviera echando Los perros Pues Pues no Por lo regular Bueno, depende de quién Depende de quién Si es pinche Chewbacca Pues sí, ¿no? Este güey Chewbacca Como decía El personaje de tu carnal En buenos tiempos No va a repetir Pero El que sabe Sabe Pero No quiero que me cancelen Pero sí Si resulta eso Pues sí Pero Este güey En el caso de ella Y eso Pensé que te referías Literalmente A Chewbacca Ah, no, también Pero Me acordé de la línea De tu hermano Que está contando su historia En buenos tiempos De lo que se le apareció Si lo está presionando Te digo Si fuera a la vez El vato acá Pushing her Si estaría como Pues, simón Pues es que al rato Te van a decir Por qué la morra Está persistente Como Harley Quinn Y yo con el otro No, no, Gloria Porque te lo puedes dar A alguien Ah, ya no queremos Sí Comienza a las nueve No la pienses tanto No lo puedo, Gloria Llévatelo Gloria Just do it, brother Sí ¿Estás un sissy o qué? Sí Sí Te acabo que le iba a romper Y siempre no Aparte que culero No lo rompes Dáselo a alguien más O sea En todo caso Si llevaste la grosería Pues no lo rompas Costó algo Entonces Mínimo Dáselo a alguien más Pues el güey le dijo Viabate a alguien más Por la morrenda de Terca De Terca Como si estuviera haciendo algo malo Pero de todos modos Fíjate Aunque no le estoy poniendo Mucha atención O más o menos Me acuerdo Cómo va Me gusta Cómo lo está contando Pues como que es Sí, man Pues te empiezas a preguntar Por qué no quiere Ella Porque insiste O sea Como que sí te está Metiendo a una historia Que es el tipo de cortos Que siempre me gustan Y siempre te digo Que te van arrastrando Poco a poco A un plot Que aunque sea un cortito Ya va casi a la mitad O sea De todos modos Se sienten como movies Y eso es mi Es mi estilo favorito Pues yo insisto Tiene mucho que ver O sea Que no sean O sea No te han aclarado El issue Pero ahorita te lo van a aclarar Pero no es Este O sea No intentan solucionar Los problemas De los personajes En el corto Nomás te muestran Como un fragmento Y eso se me hace Más interesante aún No y aparte Se llama retrovisor Entonces tu mente Es como Pues supones Que un retrovisor Va a entrar a jugar Taro temprano Como ahorita O sea Ya estás viendo Pero Sí También el título Tiene como doble sentido Pues no Como ver hacia atrás Entonces no sé Está curada Pues eso Hay como detallitos Así que me gustan Cuando los hacen Y los hacen bien Sí 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 Hay gente que los hace Medio pretentious Entonces también Yeah I hear you blood Me atropelló Alguien Sí Como el Moleman De los Simpsons Llevo aquí Media hora Joder Cada rato Todo le pasa A ese güey O lo atropellan También un chingo ¿No? ¿Te acuerdas Cuando la March va a la morgue A reconocer un cuerpo Y dice No Este no es mi tío Y este hombre Está vivo Y es el Haunt's moment That's what I told you No Es nomás gas Que está saliendo Y los tiran otra vez Culeros Tiene Pasan cosas bien culeras De Hans moment El topo Como lo dicen Creo que sí lo dicen En español Sí Señor Señor topo No Topo Un pinche top Pinche top Hey Buscarse corto A ver A Pinche kill De amparo Está disponible No 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 creo que No creo que Gil lo tenga Porque Gil no Me acuerdo que Antes había DVDs Que repartían Donde venían Yo lo tengo Creo que en un DVD Pero pues te digo Para encontrarlo Está cabrón Si hay que desempolvar Los cortos Que nadie quiere Que salgan Como Lalo y Lola Exacto Comida china Mira otro cliché Del cine tijuana Por qué No se ven del cine De Mexicali Sería cliché Bueno pues Vamos allá Pero en todos lados Comen comida china Pues sí Es que no te demandan Si lo haces en un corto Nada que ver Nadie te demandan Todas las cajitas Son iguales Una pizza Tu corazón Que güey No está viendo Nada De puro static Te acuerdas Porque si Te está mostrando Como que Hay algo seriamente Mal con este cabrón Y te acuerdas Porque eso Te da a entender También que la morra Como que Le está insistiendo Por lo mismo Como que sabe Que tiene un pedo Y le quiere Y le quiere Pues lo quiere Hacer Pues que salga Que salga A vivir su vida Pues sí Porque realmente Es hat O sea Puedo bromear Con eso Pero realmente Pues no lo estaba Haciendo con ninguna Intención De Pues puede ser Como compas Como pues sal Te invito a un lugar Y ya Pedro El niño No te preocupes Ya falta poco Para mí Esperamos a llegar Que también Yo lo siento Como personal Esto pues te digo A Claudio O sea Lo que yo tenía entendido Pues que era papá Y todo Entonces Pues cuando un papá Cuenta ese tipo De historias Siento como Que está jalando Acá como De sus miedos O está como Canalizando Pues algo Que cualquier Padre Te me lleva Sí Entonces Mis historias También se me hacen Como más Pues más interesantes Porque las que se siente Más honestas Más personales Como Facing your fears O algo así A través de las movies Eso se me hace curar De tu manera Eso no Aquí Vamos Sí Ya no Espero que vaya Estar rápido Te voy a faltar un poco Ya Si no es todo bien Vas a ver Vamos a llevarlo a mi ¿Qué vas a ver? Vamos a llevarlo a mi ¿Qué vas a ver? Todo bien Yo voy a decir Que Ian Binderford No estaba en una situación Tan extrema Pero sí Deber llevar a mi hija Al hospital No estaba en una situación Tan extrema Como esto Pero sí Siempre sí estás Así como que Bien frustrado I dig Pues sí Ya te digo Como Pues hablas ya De una experiencia Que a lo mejor La persona Tiene hijos Tal vez no No es un miedo directo Pero lo puedes entender También Sí lo entiendes Exacto Pues como una vez Puse en Facebook Que ya un chingo de movies Me llegan Desde que Papá Que antes no me llegaban Como la del Derbez Se aceptan evoluciones El final Yo la vi Dije Ah, sad Pero pues Pero ahora que la veo Ay, güey No mames Cállate Cállate Ten amor Espera la música Pues a movie Fue un chingo de gente ¿No? Sí Se me hizo curar Se me hizo curar Esa manera de De darte la noticia ¿No? Que por lo visto They're dead Murieron Anteriormente Pero también ella Porque estaba al principio De la movie Cuando despertó O era un día Eso como que lo estaba Visualizando Bueno, sí, cierto Porque después En la escena Que estaba comiendo Pues se ve Que estaba así Como bien Mess up ¿No? Así como todo Sí, ma Sí, está touchy Este pedo Sí, sí Aparte Muchas cosas Todo, ¿no? Todo como está hecho Está editado No, y el pato Y el pato Y el pato No mames Sí, sí Pues es buen actor Buenísimo Eso ayuda siempre Yo siempre Soy fan de los actores Cuando son buenos Cuando son malos O sea, pues para mí Una movie puede ser Mal guión Pero un buen actor Te puede vender Digo, este no es malo Pero en movies Donde digo Ah, pues la historia X Pero el actor Sí me vendió Sí, man El momento O viceversa Pues tengo una historia Bien chingona Pero si eres puros Lousy actors O dices No mames De esta madre No Sí, man Y cómo ayudarlo Sí, man Sí, man Esta es como Combinación de elementos Sí, ya ves Sí, sí Ya como que ya ves La realidad Sí, güey Se me empieza a jalar Ya sé, ¿no? No sé Pichicorto Mira, güey You can tell Que el corto Está curado Porque en un momento Nos quedamos callados Nos vamos viendo Pero, este Sí, este güey No, sí Yo sigo Fiel de La verdad Si tuviera que ser Como un top ten De mis cortos Favoritos Ever de Tijuana Este estaría Definitivamente En el top No sé en qué lugar Pero Sí, man Por eso te digo Una vez No recuerdo Cuando fue Le cagué el palo A los cobardes Que, hey Haz más movies Porque sí Los cobardes Te digo Sí me Me gustó mucho Y ahorita Te digo Viéndolo así Como No me acordaba Del twist Y eso Pero Todo el mundo Está curado Sí, está chido Como que Te draws You in Con la historia Te hicimos documentos Anoche ¿Y cómo te fue En el concierto? Es que vamos Porque le preguntas De una manera De decirle Fuck you No fui Comí Comía china Andale Comía china Nada Tengo otros boletos Tengo otros boletos Se llama César López César López Sí, no Se llamaba así El doctor Sí, el de La galleta Simón Héctor Millán Es el de los perros Ah no César Millán Sí, yo ¿Qué te iba a decir? Estaba como que Eh, bueno Sí, ¿qué me estás diciendo? ¿Que soy un perro? Sí, mo Te están robando Ya sé Tu cura Sí, mo ¿Era ella o era él Que estaba llorando? Era ella Sí Y se acaba Good short ¿Y si es un nombre real Para como foto? No Es un nombre artístico Se pedía como González Creo Pero este No se llama A ver A quién reconozco De los créditos Siempre te acuerdas Porque cuando ves Una movie así El Kevin, mire Cuando ves Una movie así Te acuerdas Porque de Tijuana Siempre andas viendo Uno de los créditos Marcantón Espinosa Espinosa Ah sí Porque también Fueron del mismo curso De hecho Lo vi junto Con otros Cortos Incluyendo 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 Uno que se llamaba Impunidad Y También debemos de ver Los del Marco Espinosa El Marco Espinosa ¿Dacti Juana Está disponible en línea? La verdad Sí, yo lo tengo Ups Pero no está disponible A la O no, creo que sí Creo que sí Déjame Es interesante verlo Digo, es movie ¿No? Pero O es corto Sí, man No, es movie Juan Apodaca Es movie Dura una hora Pero una hora Sí Cerrada Sí, cerrada O más de una hora Pues o sea No me acuerdo Creo que es una hora Una hora diez minutos Algo así Este sí tiene créditos Aprende, Joseph Buena movie Me gustó Digo Igual lo veía Con atención otra vez Pero tío Me empecé a acordar De por qué me había gustado Y pues sí Te digo Me gusta que te arrastra Al plot Sí, güey La situación Del character El juego de palabras Del retrovisor Porque pues La tragedia La vio otra vez Del retrovisor Pues no Como que cada vez Que veo al retrovisor Le trae flashback De ese momento De lo que pasó atrás O sea No sé Me gustó ese juego Podría ser algo muy simple Pero se me hizo muy clever Ese simbolismo Siempre que estás viendo Por el retrovisor Pues te acuerdas De lo que pasó Atrás de tu carro O mirando el pasado En cierta forma Y también Como retrovisor O sea Viendo hacia atrás Sí, güey Entonces Digo No sé Yo hablaba con Claudio Y creo que Una vez me dijo Que sí Efectivamente Porque pues Ya ahorita Ya las Responsabilidades De padre De familia No le dieron La oportunidad De volver a trabajar Pero pues Sí me gustaría Que encontrara La manera La neta Sí Sí Este Sí 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 Es un buen Storyteller Es un buen director Entonces Claudio Si estás viendo Esto por Segunda vez Te vamos a O como Dijiste ahorita Por cobarde No Dije eso Que le dije Ni yo No le dije Eso O apareció Como que dijo Eso Me dijiste Eso Pero No O sea Que le dije No sé Que le dije Pero No le dijiste Así Pero pues Este Yo estaba ahí Te digo Sí me acuerdo Que me dijiste Vas a ver Estoy enojado Contigo Y yo Como que Why I don't even know you Tal vez Si estaba Drunk Si Si Dije Una palabra Al disonante Pero Como que El lado positivo De este show Es porque Usualmente Siempre tiro Trash Es ese Pues Hay muchos Directores Incluso el mismo Pillado Que ya nunca Hicieron nada Y probablemente Nunca más Vuelvan a hacer nada Pero Y así hay otros Que han seguido Trabajando Y Esperemos que sigan Haciendo Y no deberían Seguir Seguir Pillado Si aparte Hay otros Que no deberían Seguir Pero Pero Pues Que sirva Como evidencia De que Existieron De que Están Disponibles Y rescatando Movies Que Digo A lo mejor Nunca vuelve A hacerlo Pero Siempre va A estar Y yo Te digo Lo digo De verdad Como que En un top De cortos En un top Ten Si estaría Si le buscaría Un lugar A este Porque es de los Que más Me han Me han Gustado Los nueve Lugares Restantes Serían los Tuyos No Pero Si 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 Exacto Y de hecho En general Este corto No sé Por qué No llego Más lejos Está muy bien Hecho Está muy curado Está curada La historia Lo que les pasa Muchos Es no saber Moverse En el momento Indicado O no tener Los contactos Este puede haber Estado en el San Diego Latino Y Incluso capaz Que hasta Ganar No sé Si existía El Frontera Filmmaker En ese entonces Pero O sea Podría haber sido Pero A veces Es que no Conoces A la persona Indicada O A donde lo Mandas O la misma Como inexperiencia De como funciona El mundo Si mon Pueden ser Muchas cosas Pues si Porque pudo haber Viajado Si mon Si 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 pudo Si tenía el potencial Este pinche corto Las actuaciones Estaba toda madre La verdad Te digo Que Yo no sé Que habrá pasado No sé No sé Por qué No sé Si el CXVC Se adueña De los cortos No sé Es lo malo Estas cosas También Ahí voy a regresar Al lado Como A criticar Las escuelas De que luego No me acuerdo Con quién platicaba O a lo mejor No platicaba yo Estaba escuchando En una entrevista Porque si entrevisté A una actriz Que me mencionó Que había hecho cortos En el CCC O con gente del CCC Y que ellos De algún modo Pues se adjudican Control de tus cortos ¿No? Como que si los produces A través de la escuela Y empieza con el logo Del CCC O el otro No me acuerdo El CUE creo O no sé si ya se cambió el nombre Pues de que Son de ellos Pero No los distribuyen No los comparten Se quedan con ellos Y digo Fuck it Son escuelas de cine Que están instruyendo Nuevos cineastas Y no le haces el paro A los cineastas De sacar sus cortos Y moverlos Nomás te quedas Con ellos guardados Sepa donde Era una plática Que estaba viendo De un director Que había hecho cortos En una escuela De estas Y que dijo No pues que mis cortos Ya ni los puedo conseguir Porque se los quedó A la escuela Ni como subirlos A YouTube o algo Y digo Es como Ay pero que tonto Porque no hice una copia Y ya Bueno A lo mejor Lo editaron ahí O lo mejor Tienes la copia Pero No lo puedes mostrar Te echas broncas legales Eso es bullshit Pero digo El hecho de que lo tenga En una escuela Es para que pues Te pague los fees De festivales Y todo Debes tener un beneficio Que te produzca Tu pinche escuela Que te promueva Como un cineasta No hay pedo Que presumas Es un estudiante De mi universidad O de mi escuela Y Pues Quieres promover tu talento Pero entonces Pues Difúndelo Exacto Si salen con cada Babosada Pero pues No existe eso Si wey Pero pues bueno Godspeed al Claudio Si alguna vez Ves tú Espero Lo impulsemos De alguna forma O si no De todas maneras Como dices tú Retrovisor Pues ahí va a estar Siempre disponible En youtube También Salvo que lo borres Pero pues Va a estar en este video Y este nunca lo voy a borrar Andale wey You're fucked Salvo que youtube Me borre mi cuenta Pues ahí si ya Ya se wey Ya se Y pues bueno Esta Esta es la sesión De esta ocasión Esto fue nuestro Season premiere Comenzamos con dos cortos Muy pinche Diversos No tiene nada que ver No con el otro Pero pues es locura También Y este Y pues chido Bro Así es No pues si Y digo Te mencionaba Tú elegiste los De esta semana A ver si la próxima semana Ya tengo en mente Uno Que Vamos a romper Las reglas Las reglas Preestablecidas Porque asumimos Que tienen que ser Puros cortos De Tijuana Pero este Tal vez no es de Tijuana Pero creo que lo Descubrimos En Tijuana Oh No sé si te acuerdas Deja de sin encuentro Ahorita la Permitivo Un teaser No hay teasers De esa madre Creo Ah no O sea como quería Ponerles Ustedes Un teaser Ok Oh man Es gonna be Fucking fun Hell yeah No pero que se oiga Wey No Y de hecho lo tuve Que remasterizar yo Hace Porque Porque estaba como O sea ya es que antes Cuando que vamos a salgo Whitescreen En un DVD Te lo aplastaba Y te lo tiraba de arriba Si mon Si mon Tuve que meter Ese archivo a Premiere Oh ok Y regresarle Sus propiedades Whitescreen originales Si mon Entonces va a ser visto Oh que perro Ni Noeto Balin Lo ha visto Whitescreener Si mon It's gonna be Fucking fun But chido Entonces looking forward To it Yeah Si ya en ese episodio Contamos la historia De como lo descubrimos Y el impacto Que nos causó Y todo Pero si Si Ah bueno Ah bueno Sounds good Bueno pues muchas gracias A todos los que vieron Este episodio Y este Este Y En dos semanas Nos volvemos a ver Y Y Y Y Y